Hola profes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar en esta transmisión donde hoy vamos a tratar el tema de Soy Digital en el capítulo 3. ¿De qué va Soy Digital? Como ustedes recordarán, algo de lo que hemos venido hablando a lo largo de toda la serie que hemos estado trabajando como parte de la iniciativa Facebook, pues también tiene que ver con este tema de ciudadanía digital, seguridad para nuestros niños, para nuestras niñas, para los adolescentes, que son, pues de alguna manera, nuestra responsabilidad mientras están en el proceso de enseñanza ahora con esta pandemia. Muchas gracias, ya estamos leyendo todos sus saludos. Buenos días, buenos días maestras. A las maestras de la Juan Rulfo de Cuautitlán, Iscali. Maestra, hola, ¿cómo está? De la primera Quetzalcóatl de Atizapán, vecinos de por aquí. También a las maestras de San Luis Potosí, maestras de San Luis Potosí, gracias, de Puebla, de la zona de preescolar. Pues muchas, muchas gracias. Estamos leyendo ya cada uno de sus mensajes. Estamos muy contentos, muy contentas en el equipo de Únete. Pues justamente de que ya tengamos este viernes 30 de abril, Día del Niño para los mexicanos. Y tenemos algunos profesores de Argentina, otros de Venezuela que nos siguen. Hoy en México celebramos el Día del Niño. Maestras, maestros que hemos estado trabajando durante esa semana, ¿cómo les fue? ¿Quiénes ya se vacunaron? Póngannos también sus mensajes. ¿Cómo les fue? ¿Les hizo algún efecto secundario la vacuna? Sabemos que en algunos estados arrancaron y les fue de maravilla. Eso para nosotros es la noticia más importante. Que todos ustedes estén bien, que todas ustedes estén sanas, a salvo, porque lo que queremos es justamente regresar a la escuela, todos juntos, todos completos, todos sanos. Así que, sin más preámbulo, me gustaría invitar a Uriel, al tío Uriel, que se suba a la transmisión, saludarlo y decirle, hola amigo, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por esta oportunidad que compartamos con maestros y maestras el tema de Soy Digital 3. Así que, sin más ni más, en un ratito vamos a estar poniendo ahí qué pasó con la vacuna. Hay a quien le dolió el brazo, hay a quien le dio un poquito de fiebre. Ya empiezo a ver ahí el tema de cómo nos está yendo. Así que, a todos ustedes, maestras, maestros, les mandamos un abrazo muy, muy grande en este Día del Niño, justo para el niño que llevan dentro, que es el que exponen cada vez que van a trabajar con sus estudiantes. Así que, tío Uriel, Soy Digital 3, vamos a trabajar el día de hoy y pues venga, la verdad es que el tiempo apremia y creo que es buen tiempo de arrancar. Bueno, pues, gracias por esa introducción, César. Pues sí, muchas, muchas gracias y, bueno, vamos a comenzar con este tema. Bienvenidos, bienvenidas, sean todos a este nuevo seminario de Facebook para la educación. La verdad es que, como siempre, un placer verlos aquí, verlos de nuevo aquí comentando, poniendo su escuela, poniendo su CCT, mandando saluditos. Y, bueno, ahora también comentando este tema de la vacuna. Entonces, pues, bueno, les doy la bienvenida. Les recuerdo que las, bueno, estos seminarios de Facebook van muy relacionados y el objetivo principal es mejorar la comunicación entre nosotros y crear comunidades. Y creo que parte del crear una comunidad tiene que ver con crear comunidades sanas, ¿ok? Y yo creo que es algo que ustedes han logrado con sus alumnos, con sus comunidades escolares y va de la mano con el tema del día de hoy Soy Digital, Soy Digital 3. Y tú me dirás, Uriel, pues, que yo no vi el Soy Digital 1 o me perdí del Soy Digital 2 o vi el 1, pero no vi el 2. No te preocupes, no es necesario que los hayas visto para entender este, este lo vas a entender con mucha, mucha facilidad. Sin embargo, bueno, siempre te recomiendo que cuando, si no viste algún 1 o algún 2, bueno, que lo revises aquí abajo. Se ven casos interesantes. También leemos muchos comentarios que también son muy interesantes, sus experiencias personales. Entonces, te recomiendo, como siempre, si te perdiste un Soy Digital, revísalo aquí abajo. Y, bueno, coméntalo también. Comenta. Yo lo veo unos meses después. Y ya, igual y hasta te damos un like. Entonces, bueno, vamos a empezar con Soy Digital. Y te recuerdo que, a diferencia de otros seminarios de Facebook para la Educación, donde vemos una herramienta, un ejemplo, vemos clases, cómo lo voy a aplicar yo con mis alumnos, en este, pues, cambia un poquito. Tenemos un tono un poquito más relajado. Aquí me gusta mucho leerlos, leer sus experiencias. De hecho, aquí ya tengo el chat para irlo leyendo. Y, entonces, en estos de Soy Digital me gusta saber cómo lo aplicas tú, cómo lo aplicarías. Es un seminario donde no solamente me gusta hablar a ti, me gusta que escribas también. Y, pues, bueno, ahora sí, vamos a comenzar porque nuestro seminario de Soy Digital 3 va sobre un plan de estudios en seguridad digital y bienestar. Entonces, vamos a hablar de este tema. Está muy, muy interesante. Pero, ojo aquí, nuevamente me dicen Uriel, esta presentación de Soy Digital, de dónde la obtienes, de dónde tienes esta información. Yo no soy un experto en la ciudadanía, en la seguridad, en el bienestar digital. Todavía no me considero un experto, pero me gustaría tener esos materiales. Todo este material lo puedes obtener de un solo lugar y te invito conmigo a que, bueno, a que lo revisemos. Voy a salirme un poquito de mi presentación y me voy a ir a mi pestaña, ¿vale? A una, esta es una pestaña, un navegador común y corriente, como el tuyo, como el mío. Y aquí voy a buscar, pues, literal, la palabra Soy Digital. No el 3, solamente Soy Digital. Coloco la tecla Enter y eso me va a llevar automáticamente a la búsqueda. Y, bueno, ahí como pequeño anuncio, aquí nos aparece el Soy Digital 1, el Soy Digital 2. Entonces, bueno, ya que estás en la búsqueda, tal vez al rato, te dé tiempo de darle una revisadita. Pero es este de aquí, es la primerita página. De ahí es donde yo obtengo este material, ¿vale? Aquí está la página de Soy Digital. Es una página muy, muy bonita. Y, bueno, nosotros nos iríamos al área de recursos, que está aquí en el menú superior. Pulsamos en recursos y, mira, aquí está la maestra buscando información, justo como nosotros le haremos en este momento. Porque nosotros, aquí en Explora Todos los Recursos, vamos a seleccionar, pues, el tema de hoy. El tema de hoy, si lo recuerdas, era seguridad y bienestar, ¿vale? Aquí en lugar de para todos, vamos a seleccionar, pues, no, no adultos. Bueno, podría ser adultos también, pero vamos a seleccionar educadores, ¿vale? Entonces, queremos saber más de seguridad y bienestar para educadores. Y listo. Yo pulso el botoncito de buscar y así de fácil, así de sencillo es como yo puedo obtener todo este material. Esta página normalmente yo se la paso a mis alumnos o a los padres de familia de mis alumnos para que puedan revisar las actividades, los ejercicios, las lecturas. Y, pues, ya yo lo complemento, pues, con una presentación como la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bueno, voy a bajar un poco, ¿no? Aquí ya está. Vamos a bajar. Aquí módulos de aprendizaje, biblioteca de alfabetización. Vamos a bajar un poquitito más. Aquí, mero, mira. Aquí dice plan de estudios en seguridad y bienestar, que es uno de los temas que vamos a revisar hoy. Vamos a revisar en general dos bloques de temas. Uno es el plan de estudios en seguridad y bienestar. Y otro es el de consejos para prevenir las noticias falsas, que es un tema que ya hemos revisado en otro soy digital. Sin embargo, bueno, nunca está de más, más consejos. Más consejos para noticias falsas es muy importante. Y, bueno, aquí el tema del plan de estudio. Y me dirás, Uriel, ¿cómo se ve cuando ingresas? Pues, muy sencillo. Le pulsas en acceso y te va a cargar ahora sí el recurso del plan de estudio. ¿Y qué es ese plan de estudio? En general son actividades, son lecturas, son infografías sobre diferentes temas. Por ejemplo, en este plan de estudios es contraseñas, es redes Wi-Fi públicas, es ciberseguridad, pitching y spam. Son temas interesantes que me dirás, Uriel, es que algunos de estos no los conozco. Y yo te diré, no te preocupes porque aquí los vas a ver conmigo para que los puedas ir a transmitir a todos tus alumnos a tu comunidad escolar. Y si ya los conoces, pues, bueno, me ayudarás aquí en el chat compartiendo, diciéndome, oye, Uriel, yo también creo que esto es importante. Entonces, vamos allá. Ahora sí, vamos a nuestra presentación. Y vamos a hacerlo un poquito más grande que aquí se ve chico. Ahí está. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro plan de estudio de seguridad y bienestar. Y lo primero que vamos a hablar, que lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre contraseñas. ¿Y qué es una contraseña? Probablemente tú ya lo sabes, probablemente tú uses todos los días una contraseña. Es más, probablemente ahora que te levantaste en la mañana para desbloquear tu teléfono tuviste que ingresar una contraseña. ¿Qué es una contraseña? En general, es un código que puede ser numérico, alfanumérico, que protege información. Ese es el concepto de contraseña. Su función principal es proteger información, proteger datos. Es una credencial que sirve tanto para un correo electrónico, para una red social, para una cuenta de banco, para un teléfono celular. Para eso sirve una contraseña. ¿Y qué pasa cuando, lo que te dije, se violenta o se trasgrede esta funcionalidad de una contraseña, que es cuidar datos? ¿Qué pasa cuando mi contraseña no cuida datos? Ahí es donde empezamos y donde vamos a tener un problema. Y es que por eso hay que hacer contraseñas muy seguras para que el día de mañana no vulneren toda nuestra información, nuestros datos que pudiéramos tener, a lo mejor en el Facebook en el que te estás conectando el día de hoy, a lo mejor en ese correo que utilizo muchísimo, en el correo que me acaban de dar, es institucional. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de contraseñas. Y para eso, bueno, vamos a ver que el grado de seguridad de las contraseñas determina qué tan protegida, qué tan segura está nuestra información. Y me dirás, ¿cómo que grado de seguridad, Uriel? Yo no sabía que existían grados de seguridad en contraseñas. Y yo te diré, pues, sí los existen. De hecho, por ejemplo, aquí me interesaría, y antes de comenzar a explicarte todo, todo de contraseñas, me gustaría hacerte una primera pregunta. Y yo mismo, bueno, te voy compartiendo. La primera pregunta, y me gustaría que la escribieras aquí en chat con un numerito, es cuántas contraseñas tienen actualmente, ¿vale? Me gustaría que lo pusieran aquí en el chat. ¿Cuántas contraseñas usas? A lo mejor usas uno. Si usas uno, no tengas pena. Al contrario, con toda honestidad, colócame. Yo solo uso un Uriel. Así es la vida. O si utilizas dos, o si utilizas tres. Aquí, por ejemplo, el profesor Jaime Javier me dice que cinco. El profesor Pablo dice que tres. Aquí el profesor Claudio me dice que veintidós. Profesor Claudio, ¿qué pasó? Son muchísimas, pero está muy bien. La profesora Leticia dice que dos. La profesora Leticia Espinoza, cuatro. Aquí veo varios. El profesor Claudio me dice veintidós. Son veintidós. Gracias, profesor Claudio. Aquí dice solo uso dos, solo uso diez, como seis o más. Madre mía, son muchísimas contraseñas y están muy, muy bien. Y es que en general eso es cierto y es una realidad. ¿Cuántas contraseñas tenemos que tener, Uriel? Probablemente me lo preguntes después de esta cuestión. Yo te recomiendo que siempre sea más de una y que tenga que ver con la información que tienes en ciertas redes sociales. Yo, por ejemplo, uso cuatro contraseñas. ¿Y cómo las distribuyo? Muy sencillo. Uso ciertas contraseñas para redes sociales, ciertas contraseñas para mis correos institucionales, otras para mis correos personales y otra para mi cuenta de banco. ¿Vale? Esa, si te das cuenta, es una que solo uso una vez. Todas las demás las repito. Y es dependiendo de la información que tenga. Entonces, si alguien llegara a identificar la contraseña de mi Facebook, por ejemplo, no sabrían la contraseña del banco, ¿no? O de mi cuenta institucional o la de mis correos personales, donde también tengo información súper, súper privada. Entonces, es con eso, con base a eso, pues, ustedes establezcan y también compartan con sus alumnos este tema. ¿Vale? Es importantísimo que ellos sepan que no es siempre recomendable tener una contraseña para todo, ¿vale? Hacer estos cambios dependiendo de la información, lo valioso que tú consideras información. Por ejemplo, aquí en Facebook, que probablemente puedas tener alguna foto con tu hermano o frente a tu casa o frente a tu carro, que ya te he recomendado que intentes subir las menos posibles o que difumines alguna parte del entorno para que no se vea. Pero, aún así, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, vamos a la segunda pregunta. Esa pregunta es muy interesante y es, ¿con qué frecuencia? Ya aquí me pusieron que usamos 22, 5, 6 contraseñas, pero, ¿con qué frecuencia olvidamos nuestra contraseña? Aquí pónganme, no sé, si me dijeran cada 2, 3 meses, ¿qué tanto olvidamos la contraseña? Una vez al mes, dos veces, cada, 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 siempre se me olvida. Conozco muchos docentes que me han dicho, Uriel, es que cada, cada, siempre se me olvida la contraseña. O también conozco profesores que me dicen, jamás, jamás se olvida una contraseña. También se vale. Entonces, aquí en el chat, colócame si alguna, si se te olvidan las contraseñas, si alguna vez se te ha olvidado una contraseña muy importante. Aquí, por ejemplo, la profesora Margarita Caldera dice que muy frecuente. A mí me pasó, el primer correo electrónico que tuve, ya hace algunos ayeres, se me olvidó la contraseña. Así como me dicen, no, Uriel, seguramente tú te la sabes todas. No, no, no. La primera contraseña que tuve se me olvidó. Y fue muy triste porque perdí muchos de los contactos, pues, bueno, de mi secundaria, evidentemente, bueno, ya hace muchos años. Pero me dolió en su momento, claro. Dice aquí el profesor Claudio, dice que no, obviamente no se le olvidó porque tiene un respaldo en una base de datos. Eso está muy bien. Dice un profesor, ay, se me fue. Pero decía muy seguido. Profesor Agustín Chagoya dice que algunas veces, está muy bien, está muy bien. Ahorita vamos a dar, la profesora Cisnero Sandy también decía que frecuentemente, aquí un profesor decía nunca, ah, la he perdido. Dice la profesora Celestina, las más usadas no se me olvidan. Eso está interesante. Ahorita vamos a dar unos pequeños tips con el tema de olvidar una contraseña. Uno podría hacer esta estrategia que nos compartió el profesor Claudio, de tener una base de datos donde guardar las contraseñas, especialmente el que tiene 23, 22. Eso es, bueno, sería de mucha importancia. Aquí dice de vez en cuando. OK, ahorita veremos algunos tips sobre el tema de olvidar contraseñas. Es importantísimo. Y, bueno, la tercera pregunta, y esta también me interesa muchísimo saberlo, y es qué pasa si se averigua alguna contraseña. A ver, no hablemos la del banco porque evidentemente la respuesta sería me van a robar o me van a estafar mi dinero. Pero, por ejemplo, no sé, la información. ¿Qué pasa si alguien vulnera su contraseña de Facebook? ¿Qué información podrían obtener? Por favor, aquí en el chat colócame qué información podrían obtener. Y yo mientras también te comparto. Yo, por ejemplo, si vulneran un Facebook que tengo, ahí tengo dos Facebooks. Uno que tiene información más personal, que tiene listas de mis amigos. Entonces, si alguien vulnerara mi contraseña, lo más que podría obtener es las listas de mis amigos, que sería, bueno, prácticamente ir molestarlos o a lo mejor obtener alguna información de ellos que tal vez no tengan toda su información cuidada. Tendrían alguna que otra fotografía importante, ¿no? Donde aparece gente cercana a mí. Pero, a ver, vamos a ver aquí. Voy a ver sus comentarios. ¿A ustedes qué les podrían robar si vulneraran esta contraseña, este Facebook? Aquí, por ejemplo, la profesora Irma me decía datos personales. Aquí el profesor Sergio Darío, de la segunda pregunta, dice muy seguido. Ja, ja, ja. Entonces, eso me huele a que sí es muy seguido. A ver, dice, mi contraseña es la misma, solo que no se me olvida. ¿Ok? Dice, información de mis amigos, dice la maestra Melody Tamay. Correcto, correcto. A veces no es tanto nuestra información, sino las listas de amigos, la información que ellos tienen. Porque muchas veces nuestros amigos, pues, no todos tienen esa cautela. La profesora, datos y personales, dice la profesora Betty Rodríguez, nada interesante. Bueno, a lo mejor y sí, maestra, no lo sabemos. Solo fotos, no tengo nada personal. Eso también puede ser. A lo mejor solo fotos, datos personales, mi familia en fotos, dice la profesora Romy. Correcto. O sea, a veces son fotos, información. Entonces, hay que, para evitar esto y para que también nuestros alumnos eviten esto, porque si a nosotros como adultos nos está ocurriendo, probablemente a nuestros alumnos también o a los padres de familia de nuestros alumnos también. Me ha pasado, por ejemplo, los Facebooks que conozco de familiares, ¿no? De tíos, de tíos, de tías, de sobrinos, de todo tipo, bueno, de esos chicos, de todas las personas. Me he dado cuenta que comparten información que me daría miedo que vulneren a través de mi cuenta. Entonces, vamos ahora sí a qué contraseña puede ser seguro para evitar que nos vulneren. Y, bueno, un ejemplo perfecto es, pues, evitar contraseñas débiles. Aquí vienen contraseñas débiles. Por ejemplo, QWERTY es una contraseña súper débil. Es muy común porque, bueno, históricamente es algo que está siempre de contraseña, la frase QWERTY. También la frase déjame entrar. O sea, esto está hecho con base a, bueno, a bases de datos de contraseñas filtradas, ¿vale? Entonces, déjame entrar. Es una contraseña súper fácil de adivinar que realmente solamente es texto y es facilito de adivinar, ¿vale? Obviamente no cualquier persona la va a adivinar, pero sí en una computadora que se dedique a esto es fácil de adivinar. También la numeración del 1 al 7, por ejemplo, es facilita de adivinar, ¿no? O la palabra te amo, yo sé que somos muy románticos, ¿no? En esta comunidad somos súper románticos, pero, bueno, la palabra te amo también es facilita de adivinar. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas contraseñas débiles. Si viste, por ejemplo, aquí la tuya, no lo digas, nada más el secreto. Digo, uf, uf, ¿cómo ponen esas contraseñas? Y nos vamos a esta siguiente diapositiva que es importante, que, bueno, si vamos a evitar ese tipo de contraseñas comunes, ¿cuáles sí debemos poner, Uriel? ¿Cuáles? ¿Cómo debemos de armar nuestra contraseña? Pues, muy fácil, yo te aconsejo que sea combinación de mayúsculas y minúsculas, que haya distintos caracteres, ¿vale? Hay gente que se pone contraseña, dice el profesor Luis, correcto, de hecho, contraseña es una contraseña súper usual, o sea, la palabra contraseña, se escucha un poco, contraseña, contraseña, pero ese es en serio, o sea, contraseña es una clave súper usual. Entonces, lo que te recomiendo también es que haya distintos caracteres, o sea, que no solamente utilicemos números, letras, sino de repente también un símbolo, algún símbolo como el de pesos, el signo de interrogación, de admiración. Y que no sea muy corta, y ante esto, porque eso, bueno, suena fácil, ¿no? Cuando me lo dices, puedo decir, bueno, está fácil, Uriel, lo voy a hacer. Viene un reto mayor, y ese reto mayor es, se me va a olvidar, Uriel. Yo ahora la tengo súper segura, pero se me va a olvidar. Entonces, ante eso, yo te recomiendo usar una frase, una frase que sea significativa. Por ejemplo, no sé, no me gusta la sopa, ¿no? Podría ser una frase significativa para ti, y, bueno, en lugar de las letras que vienen ahí, cambiarla por un cero. O sea, todas esas os que tú ves ahí, pues, cambiarlas por un cero. Y a lo mejor, al final, un signo de admiración, ¿no? Y así quedaría una contraseña súper bien armada, que va a estar difícil que alguien identifique. Y así tampoco lo vas a olvidar, porque tal vez tú eres súper fan de Mafalda, y vas a decir, ah, claro, mi contraseña tiene que ver con eso. Entonces, yo te recomiendo mucho que esas contraseñas sean significativas para ti, que sean a lo mejor esa oración significativa, pero, bueno, que cambies las letras por números, ¿no? A lo mejor en lugar de una E, pues, que sea un 3, o a lo mejor de esa A, que sea un 4. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña práctica. Ven conmigo, porque ya con esto, bueno, ya eres un experto en establecer contraseñas, en decirle a los padres de familia de tu comunidad escolar, decirles, oigan, me he enterado que esto ocurre. Me gustaría que tuviéramos contraseña segura, especialmente esa mamá, ese papá que sube fotos con su hijo todo el tiempo, o fotos en el parque. Entonces, hay que aconsejarles esto. Y, bueno, vamos a hacer una pequeña práctica. Entonces, sígueme aquí al navegador. Aquí estamos. Navegador. Hay algunas, esta es una de las páginas, que si tú colocas así en tu navegador mi contraseña segura, literal, te van a aparecer varios de estos, donde te dan una idea de qué tan segura o qué tan poco segura es tu contraseña. Por ejemplo, hagamos el ejemplo del profesor, ¿no? Que nos dio que la palabra contraseña, no se ve porque está aquí con simbolitos, pero vamos a ponerle esto, contra, bueno, esta, si lo escribo bien, ¿verdad? Contraseña. Veamos qué tan segura es la palabra contraseña. Aquí dice, hace tiempo que debí de haber cambiado mi contraseña. Malas noticias. La contraseña es común, es una palabra. Ha aparecido 1,124 veces en una base de datos. Ojo ahí. Y mi contraseña puede ser descifrada con un ordenador en 6 días. Imagínate. Vamos a otra que igual es común, que es del 1 al 5. Es más común de lo que ustedes piensan. Conozco muchos alumnos, profesores, colegas que han colocado un del 1 al 5. Y, por ejemplo, esta, pues, peor, ¿no? Ha aparecido. Vean el número de veces que ha aparecido en base de datos de contraseñas filtradas. Y se puede descifrar en un ordenador en un segundo. Entonces, imagínate la cantidad de riesgos si tenemos la palabra contraseña o la numeración del 1 al 5. Pero, bueno, con estos consejos, ahora que tú ya conoces, en el chat colócame una contraseña segura que se te ocurra. Obviamente no me escribas la tuya, ¿no? O la que vas a establecer tú. Pero, bueno, colócame alguna considerando mayúsculas, minúsculas. Aquí en el chat colócame y, bueno, aquí la escribimos y vemos qué tan segura es. ¿Qué tan segura es? A ver. A ver, aquí veamos. Buenos días, presente. Buenos días, profesora María Teresa. ¿Alguna contraseña segura que se les venga a la mente? Que sea una frase significativa para ustedes. Aquí, por ejemplo, veo repcep123. Veamos esa. Está interesante. Repcep123. Veamos. Es una buena contraseña, ¿vale? Es resistente al pirateo. No aparece en ninguna base de datos. Yo, a lo mejor, lo único que haría sería cambiar estas sedes por un 3 para hacerla más segura. Y tal vez aquí agregar algún signo adicional. Y así, poco a poco, se va fortaleciendo nuestra contraseña. Pero es una muy buena alternativa. Aquí, por ejemplo, Este está muy buena. A ver. Lo voy a poner. A ver, vamos a ver acá otra. Aquí está. Aquí lo vi. El profesor Luis, por ejemplo, nos pone cambio de planes. De planes. Pero bueno, con algunos números, algunas letras. Ah, yo he dicho que hay un punto. Ok, por ejemplo, esta que pone el profesor Luis, que es cambio de planes.1. Es una contraseña súper segura. Es resistente al pirateo. No aparece en ninguna base de datos. Y, ojo, cuidado, que puede ser descifrada con un ordenador en 1397 siglos. Entonces, creo que sí nos da la vida una contraseña, sí. Y como les digo, o sea, no es una contraseña que digas, uy, qué difícil. Pero es una oración, cambio de planes. Nada más se cambian aquí algunas letras por números. Y así queda, vean. Así de fácil es hacer una contraseña. Esto, bueno, también es como recomendación para nosotros, pero también para nuestros alumnos, para los padres de familia, de nuestros alumnos, los padres de familia. Y, bueno, ¿no? Bueno, en ese tiempo puedes ir y volver a la luna 5,712 veces. Bueno, este ya también es ahí un dato un poco rebuscado, gracioso. Pero, bueno, está interesante saber que, por ejemplo, una frase así compuesta, pues tardaría en ser descifrada 1397 siglos. Entonces, un profesor con esta contraseña, pues, ya la hizo. Aquí ya veo muchísimas y muy buenas contraseñas. Aquí veo, por ejemplo, Mextlid y muchos números. Locus podría ser con más números, evidentemente. Muy bien, muy bien. Bueno, esta está larguísima. Bocoles, ah, ya, bocoles y enchiladas huastecas. Ok, bueno, está muy bien, está muy bien. Que a fin de cuentas sean significativas estas contraseñas. Mucho ojo, mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a un tema interesante, porque tal vez yo ya con esta web o con cualquier otra, ¿no? Por eso tampoco quise entrar para que ustedes me siguieran. Ustedes pueden buscar así en internet mi contraseña segura. Y verá, habrá muchos buscadores de este tipo donde, bueno, podamos poner a prueba algunas contraseñas. Siempre te digo, aún así, mantener la constancia. A lo mejor no uso esta contraseña tal cual. Pero, bueno, ahí nada más vendrá a lo mejor un cambio de número, cambiar las mayúsculas, ¿no? Para que también, normalmente no guardan la información, pero por si las moscas, ¿no? Por si las dudas. Ahora sí. ¿Qué pasa, Uriel? Si yo ya me di cuenta cuál contraseña es la buena, la voy a cambiar. ¿Cómo hago ese proceso? ¿Cómo le puedo recomendar a mis alumnos que cambien su contraseña? OK, vámonos aquí. Ahora que estamos aquí en el navegador, vámonos a Facebook. Este es mi Facebook. Como cualquier, como el de cualquier otra persona, es muy, muy común. Aquí ya algunos de los profesores, profesoras que tengo en Facebook ya están subiendo sus publicaciones del Día del Niño. Ya al rato les voy a preguntar cómo lo van a celebrar con sus alumnos. Probablemente de manera virtual. A lo mejor van a hacer un Zoom. A lo mejor van a, no lo sé, usar alguna herramienta de las que hemos visto aquí, un Zoom, un Facebook Live. No lo sé. Ahí al rato les preguntaré. Pero, bueno, estas historias en Facebook se ven muy, muy chulas. Espero que también sus alumnos las puedan ver. Es algo bonito. Bueno, yo como alumno me haré ilusión. Pero, bueno, no venimos a hablar del Día del Niño aún. Venimos a hablar de cómo cambio, entonces, mi contraseña, Uriel. Pues, muy fácil, muy sencillito. Aquí voy a pulsar el botoncito de cuenta. Y en la parte inferior nos va a aparecer este botón de configuración y privacidad. Después nos va a aparecer el botón de configuración. Y listo. Ahora sí nos va a llevar a un panel que es muy, muy importante, donde puedo, bueno, cambiar mi contraseña. Y realmente es muy facilito. Es muy facilito para nuestros alumnos, para los padres, para, bueno, para toda la comunidad. Entonces, aquí solamente tengo que pulsar donde dice privacidad. Ah, no, perdón. Es en seguridad e inicio de sesión. Lo de privacidad lo veremos un poquito más adelante. Pero, bueno, de momento, seguridad e inicio de sesión. Mira, aquí, por ejemplo, aparece la computadora que tiene activo este Facebook. Evidentemente, el teléfono que lo ha tenido activo. Pero lo que me interesa está aquí. Inicio de sesión, cambiar contraseña. Y voy a decir, Uriel, ¿cómo que nada más pulso ahí y cambio? Y yo te diré, claro que sí. Pulsas y ya. Puedes aquí colocar tu contraseña actual, tu contraseña nueva. Y, bueno, reconfirmar tu contraseña nueva para que no haya errores, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si mi contraseña era 1, 2, 3, 4, 5, y ya ahora la voy a cambiar, por ejemplo, a una de esas contraseñas largas que me han dado, ¿no? Y vean, por ejemplo, ya está aquí. Seguridad de la contraseña alta. Incluso Facebook y no solo Facebook, ¿eh? Cualquier otra plataforma que utilicemos, por ejemplo, la del correo electrónico o alguna institucional, la de alguna otra plataforma, normalmente te va diciendo qué tan segura y qué tan, bueno, resistente es tu contraseña ante cualquier ataque malicioso. O sea, aquí nada sería repetir la contraseña y guardar cambios. Y listo. Así de fácil es como tú puedes cambiar una contraseña, no solo en Facebook, sino en cualquier otro servicio que utilices. Tener esta opción de configuración es importante y también identificar dónde puedo cambiar contraseña. En este caso, pues, seguridad de inicio de sesión y listo. Y listo. Y probablemente, aquí, ya cambiando la contraseña, ya viste en alguna página que es súper segura, que lleva 10,000 siglos para resolverla. Ahora, ¿ahora qué? Ya con eso estamos seguros, nos faltaría un paso interesante. Hay un tema, y eso ya se ha hecho común en todas las plataformas igual, y seguramente te ha pasado en tu correo institucional o en tu correo electrónico, y es una función que se llama autenticación en dos pasos. ¿Y qué es la autenticación en dos pasos, Uriel? Muy facilito. Muy, muy facilito. La autenticación en dos pasos es probablemente alguien pueda tener tu contraseña. Digamos que es, no sé, a lo mejor yo anoto mis contraseñas, para que no se me olviden, en un papelito, o en la cartera, ahí lo pongo, ¿no? O en el teléfono, entre la funda y el teléfono, ahí pongo mi contraseña. Entonces, no sé, se me cayó ese papel, alguien lo obtuvo, alguien de alguna manera obtuvo la contraseña. ¿Cómo? No sé, hay miles de razones. ¿Qué hacemos, Uriel? ¿Ante eso yo no puedo protegerme? Claro que sí. La autenticación en dos pasos es este mecanismo donde no solamente se necesita la contraseña, sino algo que tú tienes. Puede ser una app, puede ser tu teléfono celular, puede ser algo que tú tengas en físico. Entonces, para ahora sí estar súper protegido, podemos activar aquí la autenticación en dos pasos. Si te perdiste de dónde está, te lo recuerdo, en el botoncito de cuenta que está en la parte superior de tu Facebook, hay una configuración y privacidad. De ahí simplemente seleccionas en seguridad de inicio de sesión. Deje, cierro el botoncito que me va a estorbar. Y en la parte inferior aparece esta autenticación en dos pasos, donde yo puedo seleccionar. Y mira nada más. Me da la oportunidad de usar una app de autenticación que pudiera tener a lo mejor un teléfono adicional, en una tableta, que puede ser como, bueno, algunas que nos sugieren es Google Authenticator o Duo Móvil. ¿Qué va a pasar? Que en esa app se van a estar generando códigos constantemente y cuando inicie sesión en Facebook, te va a decir, ingresa tu código del Google Authenticator. Y entonces ya tendrás que recurrir a otro medio para poner ese código. Y el más usual, y la verdad es que el que yo uso, hay también un pequeño tip, es el mensaje de texto. Uso un mensaje de texto. Aquí lo único que me va a pedir es poner mi número de teléfono, que ya, bueno, ahí está. Lo tengo que colocar, tal cual mi número. Me llegará un SMS y a partir de ahora en adelante, cada que alguien inicie sesión fuera del área que yo acostumbro, por ejemplo, si mi Facebook detecta que se abre sesión, no lo sé, en Sinaloa, que bonito es allá, me va a decir, se ha intentado abrir tu sesión desde Sinaloa, ¿no? Y me va a aparecer ahí la región, probablemente hasta el municipio. Entonces yo voy a decir, ah, caray, últimamente no he estado en Sinaloa y me genera un poco rojo y diré, no soy yo. Y ya con eso no podrán abrir mi sesión. Entonces, recomendable autenticación en dos pasos. En muchos correos ya está activada. Si no, simplemente revisa las opciones de configuración. Todos los correos tienen esta autenticación. Creo que la mayoría ya está configurado así de fábrica. Sin embargo, bueno, échale un ojo a eso. Y, bueno, aquí en Facebook, así de sencillo es como se logra. Entonces, como tip, recomendable, súper, súper recomendable el tema de la autenticación en dos pasos. Aquí, por ejemplo, el profesor Fernando creo que sigue internando contraseñas y me dice en 23 siglos. Ya son siglos considerables. Yo creo que ya con esa estaría muy, muy bien. ¿Ok? Ok, y tema importante. Aquí dice, por ejemplo, un profesor, ¿y qué pasa si me roban el teléfono? Por eso es importante el app de autenticación. De hecho, te lo recomienda Facebook, el app de autenticación, para que se utilice un dispositivo alterno a nuestro teléfono celular. O, bueno, en el teléfono celular sería simplemente cancelar la línea. Cancelas tu línea y ya no llegaría el SMS, ¿no? Por pura cancelación. Entonces, eso podría ayudar también. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con el tema. Y antes de irme de Facebook, porque ya nos estamos yendo, ya nos tenemos que regresar a la presentación. Un último tema, profesores, profesoras. Hablábamos un tema de privacidad y es, tal vez tengan, ah, sí, recuerden en el chat, no pongan su contraseña actual. Ya se los había dicho, pero no la pongan, ¿vale? No la pongan por cualquier cosita. Nada más ahí cuidado. Yo sé que no la están poniendo, pero bueno, ahí como tip, por si dicen, no, todos están poniendo contraseñas, pondré la mía. No la pongan. Ya saben, seguridad sobre todas las cosas. Yo sé que tú lo sabes muy bien porque hemos tomado estos seminarios. Tema importante, habíamos planteado esa situación donde a veces los padres de familias suben fotos con sus hijos. Yo sé que tú ya no porque has tomado muchos de Soy Digital, pero tal vez los padres de familia sí. O incluso los alumnos suben fotos con sus amigos, ¿no? Alumnos incluso de, que, bueno, pudieran no ser todavía mayores de edad, que están todavía en ese limbo de usar Facebook, pero no alcanzar la mayoría de edad. Entonces, incluso los mayores de edad, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estos chicos, chicas que van en media superior, qué tipo de fotografías suben y, sobre todo, con quién las comparten. Entonces, tema privacidad en Facebook y en cualquier otra red social, siempre nos va a dar la oportunidad de la actividad, solo compartirla con amigos o cambiarlo, ¿vale? Este ejercicio lo hicimos en uno de los Soy Digitales, por ahí dale una revisada. Pero, bueno, ahí puedo cambiarlo a público, amigos excepto, a solo yo. Por ejemplo, tal vez mi actividad, ¿no? Estas futuras publicaciones que haga, no me interesa que la sepa todo el mundo. Solo a la gente que tengo agregada y que le tengo confianza. Entonces, recuerda mucho irte a tu pestañita de privacidad en Facebook y, bueno, configurar este tema de actividad. ¿Quién puede encontrarme, no? ¿Quién puede enviarme solicitudes de amistad? A lo mejor yo no quiero que todo el mundo me envíe solicitudes de amistad porque me agobia, me pone nervioso. Entonces, aquí también lo puedo cambiar, ¿no? A lo mejor solamente que me envíen amigos de mis amigos, o sea, prácticamente gente conocida, ¿no? ¿Quién puede ver lista de amigos? Este tema es importante y es un tema que yo les decía con el contraseña. A lo mejor a mí lo único que me podrían vulnerar es información de otras personas. Entonces, también importante que no solamente, que nadie lo pueda ver, ¿no? Que solamente puedas ver tú esta lista de amigos. Entonces, ahí te doy una súper recomendación de que revises tu pestañita de privacidad en Facebook al terminar este seminario, en Instagram, en cualquier otra red social, en WhatsApp. Y puedas ver con quién compartes tus estados, tus publicaciones, tus fotos, el número de teléfono, quién lo puede ver, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí no tengo configurado el número de teléfono, pero bueno, lo podrían ver todos, pero no lo tengo, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí, mucho cuidado. Recuerden para difundir esta información para que estemos más seguros, todavía más seguros. Y con esto, a ver, aquí, esta presentación, si tú tienes dudas o dices, Uriel, esa presentación me gustaría verla con mis alumnos. Te recuerdo, la puedes revisar en Soy Digital o en la Academia App. Recuerda que ahí también están disponibles estas presentaciones para que, aquí vienen los pasos, ¿vale? Aquí viene el paso a paso. Tal vez ahorita no pudiste seguirme todos o en algún punto te distrajiste. No te preocupes. Están las presentaciones que puedes ir siguiendo paso a paso en la Academia App. Mira, aquí está la autenticación en dos pasos. Aquí está el tema de privacidad, ¿vale? Todo esto que vimos en esta primera parte se llama Inventario Digital. ¿Qué es eso? Bueno, pues tener contraseña segura, tener nuestra privacidad a como nosotros querramos, ¿no? Nosotros consintamos a por las fotos que solo las vea yo, que las publicaciones si las vea todo el mundo o que la lista de amigos solo la vean otros amigos, ¿no? Entonces, tiene también que ver con el tema de seguridad, tema de información personal. Y haciendo un resumen, me gustaría que en el chat me colocaras, Uriel, mi inventario está completo. Bueno, no, si quieres no pongas el Uriel, pero sí coloca inventario completo. Y si no, puedes ponerme inventario pendiente de que lo vas a hacer, de que terminando esta sesión te vas a colocar, a lo mejor a cambiar un poquito tu contraseña, a ponerle un signo de admiración para que sea más fuerte. Y sobre todo, si me dices, Uriel, es que eso yo ya lo conocía, yo ya soy un experto en el inventario digital. Muy bien, ahora nos tocará transmitirlo a esos alumnos, a esos padres de familia, porque como yo te digo, yo te he compartido en sesiones anteriores, yo cuando inicié en internet, nadie me guió. Y eso significó, bueno, perder contraseñas, meterme a sitios que no eran tan seguros, que tener una computadora que se llenó de muchos, muchos virus. Entonces, creo que viene bien hacer estas recomendaciones. Aquí nos dice el profesor Raúl, inventario pendiente. Me da gusto que sea pendiente, pero ahorita, terminando esto, le voy a dar con todo. Inventario en proceso, me aplicaré ya. Muy bien, esa es la actitud, nos aplicaremos todos. Inventario pendiente, dice el profesor. Ay, no, son muchos. La profesora Berenice dice inventario pendiente, muy bien. La profesora Guadalupe Silvia, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, de verdad, gracias. La profesora Angie Moore dice inventario completo, maestra Angie. Bien. La maestra Blanca dice inventario en proceso. No se preocupen, afortunadamente estamos en muy buen momento para completar nuestro inventario y, sobre todo, para recomendarle a nuestros alumnos que lo completen, que completen este inventario y puedan palomear y decir, nuestras cuentas son seguras. Una comunidad segura, digitales, otro nivel, otro nivel. ¿Vale? Aquí dice la profesora Isela, saludos de Ciudad de México. Saludos, profesora Isela. Inventario en proceso, dice la profesora Nuri. Ok, pendiente. Vale, no importa que estén pendiente, terminando esto podemos dar con todo, cambiar estas contraseñas, configurarlas, que todo quede muy, muy bonito. ¿Vale? Ahora sí, vamos a un tema importante y que quería compartirlo con ustedes porque es el tema de redes Wi-Fi. Y tú me dirás, Uriel, ¿qué pintan aquí las redes Wi-Fi? ¿Por qué tienen que ver con todo esto? Muy sencillo, hay muchos de mis alumnos que debido a esta contingencia, y tú me dirás aquí en el chat, Uriel, a mí también me pasa, muchos de mis alumnos, la verdad es que no tienen conectividad en casa. Entonces, muchas veces tienen que salir, ir a la biblioteca que está aquí, la biblioteca pública, y conectarse para ahí mandar las tareas. O ir al café a internet y completar tareas, y desde ahí mandarlas también. A muchos incluso van a algunos parques públicos. Bueno, hay todo tipo de alumnos, creo que a ti también te habrá ocurrido. Entonces, por eso es importante ver el tema de redes Wi-Fi. Creo que es muy relevante en estos momentos para saber qué tanta seguridad hay en una red Wi-Fi. Entonces, vamos allá, porque las redes Wi-Fi, sin ser muy técnicos, porque aquí probablemente podría venir alguien, algún ingeniero, y decirme, Uriel, se dividen más, se dividen más las redes Wi-Fi. Yo lo sé, pero para que todos podamos comprenderlo y entenderlo muy, muy bien, las redes Wi-Fi las podemos dividir en dos. Unas son las protegidas, tenga el cifrado que tenga, puede ser web, puede ser WPA, WPA2. Tú lo puedes verificar muy rápido en tu módem, que ahí te dice, introduce la contraseña web, o introduce la contraseña WPA. Y ese es el código de muchos dígitos que viene atrás del módem. Esa es una red Wi-Fi protegida. ¿Y cuál es una red Wi-Fi no protegida? Muy sencillo. Estas que puedes ver en el parque, en el metro, por ejemplo, donde nada más pones algunos datos y ya te conectó. En las bibliotecas, que también son redes abiertas. Nuevamente, en las plazas comerciales, también existen muchas plazas comerciales donde tienen una red Wi-Fi abierta y todos se pueden conectar ahí. Entonces, esa es la diferencia. Protegidas te pide cable, no protegidas, que diga clave, cable, terrible. Protegidas te pide una clave, no protegidas, no te pide nada, puedes conectarte desde cualquier teléfono. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues, evidentemente, las no protegidas, cualquiera puede acceder y cualquiera pudiera entrar a robar información. Esto significa que no tenemos que conectarnos a redes no protegidas, no del todo. Si te puedes conectar, por ejemplo, a mis alumnos que van a la biblioteca a subir sus tareas, claro que se pueden conectar y pueden hacer todo lo que tengan que hacer de tarea. Sin embargo, siempre es recomendable evitar abrir muchas redes sociales, evitar abrir, eso está súper prohibido, o sea, eso sí, no se lo piensen, abrir, por ejemplo, una aplicación como la del banco, que es tan delicada. O sea, esa sí no la abras, ¿vale? En una red no protegida, eso es muy, muy delicado, ¿no? Abrir un correo institucional tampoco te lo recomendaría tanto, ¿vale? Pero, no sé, enviar una tarea, hacer una tarea, usar estas plataformas que usamos para las tareas también se podría hacer sin ningún problema. Y las redes protegidas, con eso, Uriel, pues ya la armamos. Yo me conecto del Wi-Fi de mi casa, ya lo logré, lo logré, estoy del otro lado. No del todo, ¿vale? Aunque las redes WPA2, que son las que últimamente se usan en todo México, son muy seguras, se ha demostrado que hay gente muy, muy hábil que aún así las puede vulnerar. Y entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer, Uriel? Pues un consejito, este de aquí. Seguramente en tu navegador, incluso en tu teléfono celular, cuando visitas una página, te aparece este candadito verde. Eso significa que la página está cifrada, o sea, que tiene un candado de seguridad, que es esta S que está al finalizar el HTTP, ¿vale? HTTPS significa que es una página súper, súper segura y que va a ser muy difícil que vulnere nuestros datos. Entonces, recomendación, y que yo también se la hago a mis alumnos cuando están en las investigaciones, que les encargo para que, bueno, trabajen en equipo, cuidar mucho el HTTPS, que aparezca el candadito verde, y identificar inclusive ya los navegadores nos los hacen evidente. O aparece un candado rojo horrible, un candado rojo con un tache también aparece, o directamente nos detiene y nos dice, alto ahí, ¿quieres entrar aquí? ¿Seguro? ¿De verdad seguro? Entonces, hay que hacerle caso a esos avisos. Yo sé que normalmente decimos, cuando sé, ¿estás seguro que quieres entrar? Tú dices, pues claro que sí, entrar. Hay que tener mucho cuidado porque significa que no va a estar segura nuestra información, así nuestro modem sea el más seguro del mundo. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con el tema de este segurito verde, ¿no? Normalmente es algo que ya lo vemos tan presente, tan todos los días en nuestras páginas, que lo ignoramos. Pero es importante, por algo lo pusieron y es para decirnos que nuestros datos están seguros, que no se están difundiendo, que no pueden vulnerar la página. Entonces, recomendación de amigos, de colegas, siempre este candadito verde al momento de hacer nuestras investigaciones o, pues bueno, cualquier otro tipo de conectividad. Y ahora sí, sabiendo todo lo que hemos visto de seguridad, vamos a ayudar a una de mis alumnas. Ella es Ángela, es consentida de la comunidad, ella viene de repente a hacernos preguntas. Y la pregunta del día de hoy es, Ángela, tal cual, quiere ir a la casa de un amigo para jugar un nuevo juego en línea, ¿vale? Eso es muy común, tú lo sabes. ¿Cuál es el riesgo para este tipo de conexión? Pues aquí me gustaría que tú me dijeras, aquí están las opciones, si una jugar en línea compromete, bueno, tu seguridad digital. Aquí ponemos, vamos a ver qué tan alto, qué tan alto es el riesgo, por así decirlo. La opción A es alto, la opción B es medio y la opción C es bajo. Me gustaría que aquí en el chat me colocaras, Uriel, si Ángela va con un amigo a jugar, no sé, algún juego en línea, el riesgo es alto, medio o bajo. Tú dime, aquí dice, ¿qué hacer cuando aparece un candado rojo, profesor o profesora Sol? Cuando aparece un candado rojo, regresarte, ¿vale? Normalmente ahí está la opción de regresar al navegador, entonces regresa. Ahí, como dato curioso, regresar o cerrar la página directamente, ¿vale? Recomendación. Ok, a ver, dice la profesora Marilu, dice bajo, dice el profesor Jaime Javier C, bajo. Muy bien, aquí veo que algunos dicen medio, algunos dicen alto. En realidad sería bajo, ¿vale? En realidad el riesgo es bajo debido a que los juegos en línea, ¿no? Normalmente cualquier plataforma de juego en línea que esté en la computadora, tiene muy bien encriptada la información y no te pide datos, ¿no? Incluso estos juegos en línea que son emuladores no te piden datos. Y ya ni hablar de las consolas, ¿no? O sea, no te van a pedir ningún tipo de dato y no se va a poder filtrar nada de información. Ahora, esto en cuestión de seguridad, evidentemente ya en cuestión de ciudadanía digital, de web digital, sí les recomendaría a Ángela que tuviera mucho cuidadito, que cuidado con los desconocidos, con los mensajes que pudieran llegarle. Sin embargo, en cuestión de seguridad, pues quedaría bajo, quedaría bajo. En cuestión de seguridad, ojo, ¿no? Ya el tema de comportamiento digital y todo eso lo trataremos después, pero eso ya incluso podría ser medio. Pero en seguridad es bajito, ¿vale? Bajito. Ahora sí. Dice Ángela, tiene otra pregunta, ¿no? No tiene conectividad en casa. Es lo que te decía, muchos alumnos están en esta situación, tú lo sabes muy bien. Y aprovecha a ir a un café internet para hacer su tarea todos los días. Dice, ¿cuál es el riesgo que tiene Ángela para este tipo de conexión? Para un café internet. ¿Tú qué dirías? Un café internet tiene riesgo bajo, medio, alto. ¿Tú cuál dirías? ¿Vale? Aquí colócame. Aquí un profesor está recomendando un juego en línea. No lo voy a leer, pero es buena recomendación, profesor. Aquí, ah, ok. Mientras ustedes me contestan, me pregunta una profesora, ¿qué es Discord? Discord es una red social, ¿vale? Una red social donde mandar mensajes, notas de voz y tal, ¿vale? Tener llamadas, exacto. Medio, aquí dicen alto. Estamos entre medio y alto, ¿eh? Lo veo a riesgo, es alto. Ok. Tema importante. Bien es cierto que dependería muchísimo del café internet, pero normalmente es medio, ¿vale? Es medio. Medio con algunas recomendaciones. ¿Por qué? Con algunas recomendaciones. Por ejemplo, cerrar las sesiones, ¿no? De las redes sociales. Yo normalmente lo que le digo a mis alumnos es, si van a un café internet, abran una ventana incógnito para que no se quede guardado ninguna de sus credenciales y tengan mucho, mucho cuidado. Evidentemente, por ejemplo, para, no es bajo porque yo no me atrevería ahí a abrir una cuenta de banco, por ejemplo, ¿no? A ver mis estados de cuenta, por ejemplo. O hacerlo así. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado. Pero en medio lo veo muy, muy bien. Creo que está muy, muy bien en medio. Alto no llega a ser porque tal cual las conexiones intentan ser lo más seguras que se puede. Obviamente, sería B con todas las recomendaciones, de ver los cifrados, de tener mucho cuidado, la ventana incógnito para que no se guarde ninguna de nuestras cuentas. Pero sería B, ¿vale? Evidentemente, como aquí dice algún profesor, que aquí la profesora Maguita dice dependiendo. Correcto. O sea, hay cafés internet que de verdad tú lo ves y es un foco de virus, ¿no? Podría ser incluso alto. Pero en general sería medio, ¿vale? Medio y tener mucho cuidado con qué café internet seleccionamos también. También es cierto, ¿eh? Ok. Última pregunta de nuestra compañera Ángela y es, ¿quiere hacer una investigación en biblioteca de su comunidad? Ojo, aquí ya habíamos dicho, medio, entre medio, entre medio, un poco medio porque va a ser solamente tarea. Pero lo que me interesa aquí es su madre que aprovechará para revisar unos estados de cuenta en la aplicación de su banco y revisar todas sus redes sociales. ¿Cuál es el riesgo para la madre de Ángela que va a ponerse a revisar ahí un poco si han depositado, si le hicieron algún cargo indebido? O sea, todo eso lo va a revisar pues ahí en la biblioteca que está su hija haciendo tarea. Y pues, bueno, aquí dice, sí, es altísimo, ¿vale? Sí, de hecho aquí profesora Edith Rodríguez pensó lo mismo que yo. Es altísimo, es altísimo, ¿vale? Es muy poco recomendable que en redes públicas abras una cuenta, abras tu aplicación de banco, por ejemplo. O, no sé, en el metro, por ejemplo, he visto a muchos, bueno, otros ciudadanos que van ahí abriendo un poco el estado de cuenta, ¿no? Revisando, sí, cuidadísimo, ¿vale? Es súper, súper alto, alto, ¿vale? Entonces, cuidado con las conexiones públicas, con abrir cuentas de banco y, bueno, cuidado mamá de Ángela. Ok, pasando un poco de la seguridad, vamos al tema de bienestar digital. Y este tema a mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es el tema de bienestar digital? Muy sencillo, y creo que lo puedo resumir en la siguiente diapositiva que está aquí, tiene que ver con balance. Tener un balance entre nuestra vida fuera de línea y nuestra vida en línea. Evidentemente, y aquí quiero, yo, bueno, yo comparto mucho con ustedes porque me ha tocado escucharlos, me ha tocado, bueno, pues básicamente eso, hablar con ustedes, tener testimonios de Uriel, es que estoy en 500 cursos y atender a los alumnos y a los padres. Y se agobian, y se agobian, y es que es eso, ¿vale? Aquí en bienestar digital viene el tema del balance y también con nuestros alumnos que mucho tiempo están frente a computadoras, ante el dispositivo, a lo mejor frustrados porque tienen que hacer una tarea. Entonces, aquí me gustaría no tanto hablar yo, sino que me ayudaran ustedes. Entonces, me gustaría que aquí me comentaran un poquito ustedes sobre el tema de bienestar digital. ¿Ustedes cómo hacen para tener a sus alumnos en este balance? Me ha tocado aquí, por ejemplo, en el chat, ponme, yo hago esto, Uriel, para que también hagan cosas físicas, para que no sean todo el día sentados. Yo he conocido maestros, maestras que me han dicho, Uriel, yo lo que hago es, cada cambio de hora, nos levantamos, hacemos muñecos, hacemos sentadillas, yo me pongo para, me ha tocado escuchar este tipo de testimonios, pero me gustaría aquí en la comunidad que me dijeras, ¿cómo haces para tener este balance con tus alumnos? Para que no estén todo el día sentados y, bueno, para que también lo recomiendes a tus compañeros, a tus compañeros docentes. Y, bueno, tú como compañero docente le puedas poner un like y decir, maestro, qué buena estrategia, qué buena estrategia. A ver, vamos a ver. Rutinas, dice la maestra Andrea Salgado, rutinas, muy bien. La maestra Patti Rico dice, programar actividades, eso también está bastante interesante. Dice el profesor Cris Salgado, promover un poco de ejercicios de respiración. Ese tema también me parece interesante. Había escuchado, yo la verdad que no los aplico mucho, pero sé que es bueno también para tener ese balance un poco de respiración, tanto para los alumnos, como para nosotros también no viene mal. Dice la profesora Liz Ramos, yo los pongo a bailar. Eso también está interesante. Tú imagínate que la clase de repente ponemos un poquito de música y, venga, vamos a bailar. Creo que queda muy bien. Yo creo que queda muy, muy bien. Yo los pongo a bailar, dice la maestra Guadalupe, cinco minutos. Relax, muy bien. La profesora Chouli Creativa dice, pausa activa. Oye, sí es cierto, ¿eh? Ese concepto un poco lo había olvidado, pero, claro, las pausas activas es interesante también. Bailamos, dice la maestra Marianela. Muy bien. La maestra Reina Flores, ojo aquí, gimnasia cerebral. Eso está bueno también. A mí me cuestan esos ejercicios, pero son muy buenos y también ayudan. Comparto videos cortitos, escucho, escucho, escuchar música y palmear al ritmo, también muy bueno. Bueno, aquí veo que hay muchas estrategias y justo ese es el tema. Hay que tener ese balance, claro, que es importante que nos entreguen nuestra tarea, que hagan el trabajo, que aprendan. Bueno, para eso estamos aquí, pero también parte del aprendizaje es aprender a tener este balance. Y, bueno, como consejo, como consejo, que va a decir Uriel, no pedimos ese consejo, pero ustedes también creo que es importante tener el balance como recomendación. Y algo a mí que me ha ayudado mucho, ¿no? Ya de manera personal. Y ustedes aquí me gustaría que también me pusieran tips para que no me estrese tanto. Pero yo algo que he agarrado, ¿no? De costumbre desde que he empezado esto de la pandemia es, pues, bueno, hacer ejercicio 30 minutitos antes de empezar el día laboral. Y la verdad es que uno se sienta y ya viene más tranquilo, más en balance. Y también al finalizar mi día o paseo a mi perro o persigo a mis gatos y los molesto, que también es bastante divertido. Entonces, tú, tú, por ejemplo, aquí en el chat colócame también. ¿Tú qué haces para tener este balance? A lo mejor haces una actividad al finalizar tu jornada o, no sé, a la hora de la comida, después de comer, sales y, no sé, paseas al perro, vas a respirar. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces para tener este balance? Creo que nosotros como docentes se nos pregunta poco. Y a mí me gusta de verdad y me interesa saber cómo tienes este balance, además de con tus alumnos. Claro que es importante tus alumnos. Pero aquí, por ejemplo, el maestro Ramiro dice CrossFit. Sé que el CrossFit es muy popular y a mucha gente le gusta. Entonces, bien, ahí CrossFit. Muy bien, muy bien. Cantar, aquí alguien puso cantar. Caminar una hora, dice la maestra Alma. Muy bien. Creo que caminar una hora está increíble. Yo no sé si aguantaría una hora. Pero yo creo que primero caigo ahí. Caigo de la cansación. Fue muy bien. Antes de empezar, mis asesorías, 30 minutos. Ojo ahí, yoga. Ok, yoga, muy bien. Salir a pasear con la mascota. Y mis hijas, muy bien. Maestra Liz Ramos, muy, muy bien. Escuchando música. Aquí dice la maestra Emma. Jugar con mis gatos. Yo también hago lo mismo. O yo digo que yo los molesto. Pero técnicamente es un juego. Jugamos a molestarnos. Búsqueda del tesoro. Muy bien. Aquí dice caminar antes de iniciar el día. Bueno, aquí hay muchas, muchas sugerencias. Bueno, dale like a la que más te haya llamado la atención. Y si, por ejemplo, tú no estás en balance y has estado muy lleno de trabajo. Bueno, te recomiendo este tema de salir de hacer una actividad que te guste. Y, bueno, un poquito fuera de tus actividades como docente. Que yo sé que no se detienen. Pero, bueno, siempre es bueno que sea media hora. Ponerles pausita. Una hora. Andar en bici. Andar en bici es súper sano. Claro que sí, profesora Heidi. Ok. Dibujando. También, maestra Verónica. Dibujar es muy bueno. Muy bien. Parte también del código del bienestar. Bueno, más bien del bienestar digital es el código de conducta. Tú te has dado cuenta que en todas las clases que creamos ponemos nuestro código de cosas que sí se pueden hacer. Entonces, esto seguramente tú ya lo aplicas o ya lo aplicabas. Este clásico papel bond que se pegaba al frente del salón de clases con las cosas que sí se podían hacer. Nunca está de más, de verdad. Aunque sean alumnos ya de bachillerato, alumnos de secundaria, siempre es interesante poner este código de conducta, especialmente en redes sociales, en la plataforma que ocupamos, a lo mejor en este grupo de WhatsApp. ¿Qué sí se puede hacer? Nos podemos dirigir respetuosamente al docente, a otros compañeros, a todo ese código que tú ya aplicas, simplemente llevarlo. Y es bueno porque es el primer código que ellos van a ver, pero que de verdad se te queda marcado aquí y el día de mañana cuando ya no tengas la clase, pues sabes que hay un código que se tiene que aplicar en todos lados. Tú sabes que eso de los códigos en clase, pues se lleva, bueno, trasciende a su vida cotidiana, a su vida futura. Pues en línea es igual, de verdad, en línea es igual. Entonces, interesante ahí, porque todo este tema, nosotros somos ya creadores de contenido. Tú me dirás, Uriel, yo no he hecho ningún video, no soy un creador, me estás mintiendo. Yo te diré, claro que eres creador, porque aunque tal vez solamente comentes, compartas, a lo mejor en el video de esa banda que te gusta mucho, pusiste, uf, qué buena canción, ya eres un creador, de verdad. O a lo mejor esa publicación que hiciste con un poema y lo pusiste en tu Facebook personal y lo vieron tus amigos y le dieron like, ya eres un creador, de verdad. Entonces, hay que creernos ser creadores porque nuestros alumnos también son creadores. Son creadores a lo mejor solamente de tareas de momento o de infografías o de memes, no lo sé, pero ya son creadores nuestros alumnos. Y como creadores hay que ser muy responsables, ¿vale? Hay que publicar de manera muy responsable. Tiene que ver un poco con el tema de huella digital. Tú sabes que todo lo que hacemos en línea, siempre te lo describo como un pasillo grande de cemento fresco. Tú vas caminando y pues vas dejando ahí las huellitas. Entonces, es fácil identificar todo lo que un usuario ha hecho en internet. Entonces, especialmente nuestros alumnos, es importante que consideren esto porque nos sorprendería de verdad la cantidad de empresas, de organizaciones y de escuelas que ya te revisan la red social antes de aceptarte. Entonces, mucho ojo ahí, mucho cuidado y sobre todo recomendar este tema. Hay que ser responsables. Ya somos creadores. Nos tocó la responsabilidad de ser creadores. Ahora simplemente hay que ser muy cuidadosos con lo que compartimos, con lo que comentamos. Y, bueno, yo siempre lo digo, si nos podemos ahorrar a lo mejor esa discusión en internet que no va a llevar a ningún lado, pues ahorrémosla, ¿no? No pasa nada. ¿Vale? Y, bueno, un tema importante y algo que yo les recomiendo a mis alumnos muchísimo y a los padres de familia de mis alumnos es, aunque estemos en línea, hay que detenernos, hay que pensar y reflexionar. A mí muchas veces en el grupo que tengo con los padres de familia, tú has visto la parte positiva, que todos me contestan, que me entregan tareas. Sin embargo, pues a todos nos ha pasado y tú me dirás, Uriel, me ha pasado. Pues ese padre de familia, esa madre de familia que ha tenido un mal día y en el WhatsApp de repente contesta un poco su vida de tono, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo. A lo mejor a ti también. Entonces, también por esto quería compartirles este material a los padres de familia de mi comunidad escolar para que sepan que, bueno, después de todo, yo también soy humano, que se detengan un poco, que piensen y que, sobre todo, no hagan comentarios que, bueno, entre toda la comunidad, no hagamos comentarios que nos pudiéramos hacer sentir mal. Creo que eso es algo que ellos también tienen que tomar en cuenta, que viene bien a ellos también reflexionar, pensar. Y, bueno, todas estas recomendaciones no solamente son para nosotros como docentes, sino para nuestros alumnos, para nuestros padres de familia, nuestros directivos, para todo mundo. Hay que detenernos, pensar, reflexionar y, bueno, ahora sí ya decir, bueno, ya que estoy más calmado, pues comento, ¿no? Como comento o comparto mi punto de vista, sin necesidad de discutir, discutir, no está tan chido. Aquí dice, por ejemplo, el profesor Samuel de la Torre, ser empáticos, esa es la clave, ¿no? Ser empáticos, transmitir esta empatía y que, bueno, sean empáticos con nosotros, nosotros con ellos y todos con todos. Muy importante los reglamentos de conducta, dice la profesora Juana, sí, la profesora Juana Domínguez. Muy bien, siempre todo con empatía. Muy bien, profesores, profesoras. Y hay que recordar, después de todo, nosotros tenemos el control de nuestro yo digital, ¿vale? Porque, a fin de cuentas, el yo digital es lo que compartimos, lo que vemos, lo que le damos like. Todo eso somos nosotros, ¿no? Ahora sí que todas nuestras acciones somos nosotros. Entonces, ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque también algo que es parte de nosotros, de nuestro yo digital, son los grupos a los que pertenecemos. Y, evidentemente, muchos, me incluyo, hemos estado en grupos donde hay spam, donde tal vez se comparten noticias falsas, donde se comparte, bueno, todo tipo de cosas que es interesante, pues, dejarlos cuando no es necesario estar, ¿vale? Entonces, mucho ojo, siempre se puede dejar un grupo, siempre se puede reportar. Yo creo que en WhatsApp a lo mejor estamos en un grupo donde suben fotos que no nos representan, que no somos nosotros. Entonces, recomendación, deja esos grupos, reportalos, no pasa nada, ¿vale? Si no representan nuestro yo digital o no es lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos, podemos dejarlo, no pasa nada. Yo lo recomiendo muchísimo, ¿ok? Y, bueno, vamos a ayudar a Ángela en esta ronda bonus de preguntas que nos va a hacer. Son muy pocas, pero esto tiene que ver mucho con el tema de huellada digital, con el tema de seguridad. Vamos a ayudarle una última vez. Y aquí nos pregunta Ángela, ¿a ella le gusta ir al café Internet? Yo ya te lo había comentado, pero no solamente va a hacer tareas, también va a abrir sus redes sociales, a revisar publicaciones de sus amigos. Y ella, pues, está en el café, hoy ahorita está en el café, pero se ha asustado, se ha asustado con este seminario, le ha dado un poco de miedo. Ahora hay que ayudarle a qué puede hacer. Entonces, aquí hay que ayudarle. Dice, opciona, asegurarse de que cierre sesión cuando no está usando el dispositivo, en este caso, la computadora del café Internet. La opción B es asegurarse de que la contraseña sea fuerte y única. Eso lo hicimos hace unos momentos. También la opción C está, tener múltiples cuentas en caso de que una sea hackeada. Claro, ¿no? Así, si te hackean una, pues, ahí tienes otra. O la opción D es A y B. ¿Tú cuál, qué le recomendarías a Ángela ahora que esté en el café? Como les digo, no se intenta asustarnos ni decir, oh, no, todo es inseguro. No, no, al contrario. Encontrar soluciones, prevenirnos, prevenirnos. ¿Tú qué le recomendarías a Ángela? Aquí dice, opción D, opción A, la A, la B, la D, la A, la D. Aquí, muy bien, aquí le leeré al primero, la maestra Erika Cázares. Correcto, es la opción D, ¿vale? Por un lado, cuando salen un café, los alumnos, es importante recomendarles que cierren todas sus sesiones. Ustedes no me dejarán mentir, si han ido a un café, lo primero que haces, a lo mejor abres tú un correo y, pum, es la cuenta de alguien más. O abres un Facebook, pum, cuenta de alguien más. Entonces, por eso es importante recomendarle a Ángela esto. Y también el tema de que su contraseña sea fuerte y única, porque a pesar de que esté en un café, pues, bueno, no está de más que su contraseña sea fuerte y única para que sea muy invulnerable, ¿ok? La opción C sería la peor del mundo. Qué bueno que no vi que alguien colocara la C, muy bien ahí. Porque la C, tener múltiples cuentas para que hackeen una o hackeen otra, eso no sirve, ¿vale? Eso no es recomendable y, bueno, no hay, no, eso sí no, ¿vale? Pero sí, la opción A, la opción B, muy bien. Los que contestaron D, pues, excelente. Última ayuda a Ángela del día de hoy, que es, Ángela está muy emocionada por encontrar formas de ganar dinero. El tema de ganar dinero en internet, tú sabes que es algo que se toma con pinzas, la verdad. Y no sabe muy bien cómo funciona este sitio que ha encontrado, pero tiene muchos me gusta, lo comparten mucho. Y, bueno, pues, ya está planeando darle su información bancaria para ganar, pues, dinero en internet, ¿ok? Vamos a ver qué le podemos recomendar aquí a Ángela. Y aquí están las opciones. Ojo, ojo mucho aquí, porque vamos a ver qué le recomendamos a Ángela. La opción A sería revisar reseñas. La opción C, la opción B, perdón, sería dar los detalles del banco. Pues, a fin de cuentas, tiene muchos me gusta, tiene muchos compartir. La opción C sería no compartir los detalles y reportar el sitio. Y la opción D sería la A y la C. ¿Tú qué le recomendarías a Ángela en este sitio que encontró donde podría ganar dinero en internet? Opción A, opción B, opción C, opción D. Aquí, aquí, aquí está, este es de, aquí dice, opción E, no lo haga, compa, ¿ok? Ojo, importante, aquí incluso podríamos entrar en un debate, porque yo lo que me iría sería la D, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante primero revisar reseñas o comentarios. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchos pudieran ser un poco comprados, la verdad. Porque igual tiene muchos, me gusta muchos compartir. Entonces, podría ser la A y la C o simplemente la C, irnos directo a reportar. O sea, cuando un sitio en internet te pide datos bancarios, es muy delicado. De verdad, tiene que ser de esas páginas que tú confías mucho o esos vendedores que tú les tienes mucha confianza. O que ya preguntaste y te diste cuenta dónde puedes ir a hacer reclamaciones, dónde pudieras ver. Pero el tema de ganar dinero por internet, hay que tenerlo con mucho cuidado. Entonces, podría ser la D o la C, ¿vale? La D o la C. Pero, bueno, eso, mucho cuidado con dar datos bancarios, ¿vale? No es recomendable. ¿Ok? Entonces, si contestaste la D, muy bien. Si contestaste la A, también muy bien. Y si contestaste la C, muy bien. ¿La B? No. Dar detalles, dar datos de una, no. Primero preguntar, comentar a lo mejor, preguntar incluso con el vendedor. Oye, si llega a salir mal el producto, ¿con quién puedo contactarme? Dame un número, dame todo, ¿no? Cuidado, interesante, dice, tío, ¿qué tan seguro es guardar contraseñas cuando se da la opción en la computadora? Muy importante. Qué bueno que lo pregunta profesor Oscar para pasar al siguiente tema antes de ya movernos a noticias falsas. ¿Qué tan seguro es cuando te dice, desea guardar la contraseña si es una computadora que solo usas tú? O sea, que es de uso personal, que de verdad nadie más puede ingresar y que tiene ahora sí toda la seguridad configurada. Es recomendable, ahorra tiempo. Pero si es una computadora, por ejemplo, yo, que a lo mejor esta computadora la comparto, no sé, con mi hermano o con mi mamá. O a lo mejor es una computadora que puedo llegar a prestar. No te lo recomendaría para nada. O en un café, bueno, ni hablamos. Pero sí, sí, se puede hacer. Mucho cuidado nada más y siempre recordar que, bueno, eso, ¿no? Para ahorrarnos a lo mejor tiempo está bien, pero nada más cuidado con el tema de las páginas que visitamos. Y eso es lo que podría decir. OK. En resumen, ¿qué es la identidad digital? Pues, es toda la información que ingresamos, publicamos, compartimos mientras navegamos en Internet. ¿Por qué es importante? Porque a fin de cuentas, aunque sea información, a lo mejor de búsqueda, pueden dar con nosotros, pueden saber cómo somos, pueden... Hay mucho tema ahí. Entonces, hay que... Muy importante porque hay gente mala que puede vulnerarnos, ¿no? La verdad. ¿Y cómo podemos proteger nuestra identidad? Pues, ya lo vimos hoy con el tema de cuidar la privacidad, ¿no? A lo mejor solo compartir con amigos, con conocidos, con solo nosotros. Entonces, pensar detenidamente qué compartimos, qué publicamos en línea y, sobre todo, tener una contraseña súper segura que, al menos, te lleve un siglo, que le lleve un siglo al hacker para identificarla. Entonces, en resumen, podemos decir eso. Y ahora sí, vámonos al tema un poquito más relajado. Tema noticias falsas, que, bueno, relajado entre comillas, porque tú sabes que noticias falsas en esta época ha habido muchísimas. Entonces, vamos con nuestros últimos consejos. Y, bueno, ya con esto nos despediríamos. A ver, consejo número uno. Esto pasa en WhatsApp mucho y es lo primero que yo te recomiendo que te preguntes a ti mismo. El mensaje ha sido reenviado. Normalmente, las noticias virales son falsas, la verdad. Y si te ha llegado por WhatsApp y no lo has visto en un noticiero o en una página web que tú le tengas confianza, no lo creas, ¿vale? Incluso WhatsApp ha puesto esta función donde aparece una flechita si ha sido reenviado de una a cinco veces. Y dos flechitas así, si ha sido reenviado más de cinco. Entonces, ojo, cuidado, muchísimo cuidado con el tema de los reenvíos. Cuando es sido y cuando ha sido reenviado es falso, no necesariamente, pero si es para ya levantar una ceja y decir, eso está raro. Ok, entonces, cuidado con eso. Hay que preguntarnos si el mensaje ha sido reenviado. Consejo dos. Este ya lo habíamos visto en algún otro uso digital, pero aquí lo voy a repetir de nuevo. Mucho ojo con archivos multimedia. Porque aunque en Facebook nos llegue una foto donde, no sé, aparezca cierta imagen que nos haga creer que es verdad ese mensaje que me ha llegado, mucho ojo. Muchas pueden ser editadas, ¿no? Editarlas es súper fácil. Y no solo eso. Todavía más allá de eso, puede ser que ni siquiera esté editada, solo sacada de contexto. Entonces, te recomiendo revisar SoyDigital1. Ahí hicimos una búsqueda invertida de imagen, donde, bueno, prácticamente tomas la imagen, la pones en tu navegador y te aparece el número de veces que está esa imagen. Y puede estar en noticias de hace 10 años. Así nos pasó en SoyDigital1, por ejemplo. Entonces, mucho ojo ahí, mucho cuidadito. Y, bueno, bueno, bueno. Consejo número 3. Mensajes falsos. ¿Qué es un mensaje falso? Muy sencillo. Bueno, el remitente suele ser alguna persona súper importante, ¿no? A lo mejor de WhatsApp. A mí me pasó mucho en algún tiempo donde me decía, hola, soy el licenciado Martínez, CEO de WhatsApp. Te puedes hacer de WhatsApp Premium si me pasas tus datos. Y, ojo, cuidado, ¿vale? Normalmente remitentes así son poco confiables. Bueno, en WhatsApp no los hay. Pero, por ejemplo, en correo electrónico hay que revisar mucho el remitente, ¿no? A lo mejor esto pasa mucho en los bancos también. O sea, hay que ver mucho cómo acaba. A lo mejor esa B que tiene el banco se la cambiaron por 1B. O a lo mejor tienes 2Os que no vienen. Entonces, cuando tú detectes un usuario así, ni abrir el correo, ¿vale? Esos mensajes falsos hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes falsos, ¿vale? Que pudiera venir. De hecho, en internet, al inicio, cuando se popularizó el correo electrónico, llegaba mucho eso de el príncipe de Arabia Saudita te va a heredar un millón de dólares. Y tú decías, ¿cómo? Y entonces pulsabas y, evidentemente, pues, se robaban tus datos. Entonces, mucho cuidado ahí con el tema mensajes falsos. Hay que identificar muy bien el remitente si lo conocemos, si no, si es de confianza. Hay que tener mucho ojo ahí, ¿vale? Y este es importantísimo. Mantener al margen nuestros prejuicios. Muchas veces las noticias falsas nos dan la razón, ¿vale? ¿A quién vamos a engañar? A mí muchas veces algunas posturas políticas, sociales que yo tengo, sale una noticia falsa y dan ganas de compartirlo para decirle a mis amigos, ¿ya viste? Te lo dije. Pero muchas veces, pues, eso hace, pues, son falsas, ¿no? Hay que mantenernos muy críticos. Aún así, aunque nos dé la razón, hacer otra búsqueda y decir, bueno, es falsa. Me daba la razón, pero, bueno, es falsa. No pasa nada. Tal vez luego venga otra noticia que sí sea real y que me dé la razón. Entonces, nada más ahí, obtener, tener esta postura crítica, lo he compartido mucho con mis alumnos. Ser críticos, aunque nos den la razón. Pero cuando nos den la razón, decimos, uf, uf, lo logramos. Oh, también, consejo 5. Ya les había dicho, noticias falsas suelen ser muy virales. ¿Por qué? Porque son atractivas, la verdad. Son atractivas, son títulos morgosos que te incitan a dar click, pero hay que ser muy cuidadosos. Hay que tener mucho cuidado con noticias falsas, porque, aunque sea viral, no quiere decir que sea real, ¿vale? Hasta rimó. Ojo, que no lo tenía planeado, ¿eh? No lo tenía planeado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Reportar, tú sabes, en la parte superior de las publicaciones viene esta flechita donde podemos pulsar y reportar. Ya está ahí una nota de noticias falsas, ¿vale? Y consejo último, corroborar información, ¿vale? Si te genera duda la nota, nada como poner el titular o el primer párrafo, a ver si lo ha reportado a otro sitio de noticias, un sitio verdaderamente confiable. Siempre es importantísimo, bueno, corroborar, corroborar para saber si la noticia es falsa o no, ¿vale? OK. Y con esto podemos resumir después de ya 3 Soy Digital, ¿cómo podemos ser usuarios responsables? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo que te podría decir es hay que reflexionar sobre lo que hacemos, sobre la identidad digital, o sea, todo eso que compartimos, todo eso que comentamos. Hay que tener mucha reflexión sobre eso. También hay que tener un trato amable, ¿vale? Como yo siempre lo digo, esta parte de ciudadanía digital se puede resumir en comportarnos como nos comportaríamos en la vida real. Así de fácil, así de fácil para comunicarnos en línea y sobre todo controlar esas personas dañinas como estafadores, como trolls, gente que quiere venir a molestar. Hay que ser muy responsable con ello, ¿vale? Entonces, hay que ser responsables. Y lo que sustenta todo esto, por eso es hasta bajito, el pensamiento crítico. Hay que ser muy crítico con nuestra seguridad, ¿no? Ahorita que ya al inicio nos pusimos a ver, oye, a lo mejor mi contraseña no es tan segura, a lo mejor tener una no es tan recomendable. Hay que ser muy críticos con nosotros, con la información que obtenemos, hacer esta búsqueda de corroborar, lo de noticias falsas, ¿no? Todo esto para hacer un ambiente digital seguro. Y con toda esta información podemos ahora sí despedirnos. Yo les voy a dar mucho las gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Espero que esta sesión te haya servido, te haya gustado y sobre todo que te inspire para que el día de mañana, o a lo mejor el lunes, o el martes, o el jueves, o el día que tú quieras, puedas compartir esta información con tu comunidad escolar, les haga recomendaciones, les digas la importancia de estar protegidos digitalmente, tener este bienestar digital también. Entonces, espero que el día de hoy te vayas muy emocionado, digas, lo voy a hacer. O al menos les voy a mandar una nota en WhatsApp con todo esto que he aprendido y que ellos tienen que cuidar. Entonces, de verdad, muchas gracias, porque como siempre te digo, si has llegado hasta acá es porque te interesa muchísimo el tema de seguridad digital con tus alumnos, contigo mismo, con tu comunidad escolar. Entonces, pues, nada, salgamos a aplicarlo. Muchas, muchas gracias. Y, ojo, ya estamos en la recta final de estos seminarios, este periodo tan bonito que hemos tenido aquí en Facebook. Ya se acerca un poco el final. Nos faltan 2 más. Y el que sigue es la siguiente semana, la próxima semana. Ahora no será dentro de 15 días. Será la próxima semana, el día 7 de mayo. Vamos a hablar de presentaciones multimedia, de recursos didácticos. Entonces, si tú trabajas fuera de línea o conoces a alguien que trabaja fuera de línea, pues, invítalo. Invítalo que vamos a ser didácticos utilizando presentaciones multimedia para no depender siempre del internet, que yo sé que es algo que te interesa muchísimo. Entonces, para ahí, para que lo recomiendes, para que invites, oye, tenemos una cita con Uriel, el 7. Tenemos que estar presente. ¿OK? Entonces, eso es todo. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos, pues, no, no, voy a decir muy pronto, pero de verdad, muy pronto, el 7. Entonces, ahí anótalo en tu calendario. Tenemos cita. Entonces, cuídate mucho y hasta luego. Muchas gracias, Uriel. Muchas, muchas gracias. La verdad es que el tema de hoy está muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo estos tips para poder construir, pues, nuestras contraseñas con mucha mayor seguridad. Profes, ya es tarde, digamos, ya tenemos una transmisión bastante larga, pero creíamos que es una información muy, muy relevante. Muchas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por acudir a este seminario digital. Nos vemos el día 7 de mayo. Ya lo dijo Uriel. Están preparando unos temas muy interesantes, sobre todo para trabajar, digamos, no necesariamente utilizando internet. Queremos hacerles una invitación. Queremos que nos ayuden a poder construir un ejercicio que estamos haciendo en UNETED para compartir en diferentes foros, sobre todo internacionales. Y lo que queremos hacer, de alguna manera, es también, con este ejercicio, al cual los quiero invitar, fortalecer justamente todos los servicios que damos en UNETED, única y exclusivamente para los maestros de escuelas públicas de todo el país, de nivel preescolar hasta media superior, que es el punto importante, o los maestros, que, digamos, para los cuales en UNETED dedicamos cada uno de nuestros esfuerzos. La invitación es a que hemos construido, junto con el equipo técnico de la organización, una plataforma donde les pedimos que contesten un cuestionario. La idea es que podamos, de alguna manera, tener un diagnóstico de las habilidades digitales docentes. Dicho en otras palabras, son esas habilidades digitales que nosotros, como maestros, como maestras, necesitamos para dar nuestras clases. De eso va el ejercicio. Es una invitación para justamente ir nosotros, de alguna manera, trabajando con la idea de, una vez que tengamos el diagnóstico, podamos construir todos nuestros servicios a partir de hacer un perfilado. Es decir, no es otra cosa más que lo que ustedes habitualmente hacen. Conocer cuál es el estatus que tienen sus estudiantes, el nivel, digamos, de conocimiento o de habilidad para alguna u otra cosa. Y en función de eso, ustedes poder planear su clase. En el caso nuestro es justamente conocer dónde estamos parados, cómo estamos trabajando con ustedes a la distancia. Y justamente eso nos va a permitir, en gran medida, poder hacer algunos, construir algunos servicios para poder atenderlos de la mejor manera. Sin más ni más, aquí les dejamos la dirección. Si ustedes prenden la cámara de su teléfono y lo apuntan a la transmisión, ahí encuentran el QR y en automático los va a llevar a la página. Es muy simple, regálenos alrededor de unos 15 minutos de su tiempo, pero para nosotros es información muy, muy valiosa. Así que, maestros, sin más, muchas gracias por venir al seminario. Por favor, síganse vacunando. Queremos estar todos juntos. Sigámonos cuidando. Y pues prácticamente a todos los que se conectaron, les mandamos un abrazo. A los que no, también. Querido Uriel, muchas gracias. Nos vemos el 7 de mayo trabajando, como ya lo dijiste, algunas estrategias didácticas con PowerPoint. Que tengan buena tarde, que tengan un excelente fin de semana. Disfruten mucho su festival del Día del Niño. Un abrazo. Hasta luego, profes. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.